¡Eh! ¡Qué embarrada lo que pasó con el pajarraco, Lampiño, ¿eh? ¿Vos qué sabes? ¿Qué has averiguado? ¿Pasó, patrón? ¿Es qué? Ellos llegaron al retene ahí y ahí les cayeron todo como si la placa y todo hubiera estado. Eso fue sapeado, patrón. ¿Y es que no cambiaron las placas? Hace un mes que no hay que cambiar las placas. Ah, pero es que son imbéciles, ¿o qué? Eh, patrón, mi primo está chapeado, él no tiene el nombre de él, él es un parado. Mira, Lampiño, yo lo único que sé es que donde el pajarraco abra la jeta, muchos nos vamos a joder. Ah, él es parado, patrón, él es parado. ¿Sí, él es parado? Sí, él es parado. ¿Él es parado? Él no lo sabe. Ah, bueno, eso espero. ¿Por qué no andas por ahí a averiguar qué pasó, si lo identificaron o qué? ¡Pero ya, amigo! Dos cositas, a ver. Diga, patrón. Primero, uy, que me ha bravo y que encuentre al pajarraco donde esté y le advierta que mantenga la boquita cerrada. Hay dos, teneme cerca el canampiño que lo vamos a necesitar más tarde. ¿Para qué? ¿Para que reemplaza el pajarraco? No exactamente, amigo. No exactamente. No exactamente. No exactamente.